Es una buena idea porque Ciudadela con Subsidio integra todos los servicios que la comunidad requiere como educación, salud, vivienda, recreación y desde luego comercio. En mi caso mi hermanito estudia en el colegio hace ya cuatro años y todos los días mi mamá va y lo recoge, lo lleva y lo recoge temprano. Entonces es fabuloso vivir en la Ciudadela por eso.